bueno bueno bienvenidos hoy a un nuevo vídeo del canal hoy venimos a hacer un vídeo muy diferente a todo lo que hemos hecho de aquí para atrás hoy es un vídeo de pesca con imán estamos aquí en un pozo a ver si podemos y cogemos algo interesante si nos veis con así con ropa que esté un poco sucias que venimos ahora mismo de trabajar y hemos pasado por aquí y hemos visto este post y le he dicho a mi luz vamos a pararnos que haya que hacer un vídeo que seguramente quede bien exactamente y como es un pozo muy antiguo vamos a ver si dentro de este pozo encontramos algo que merezca la pena así que vamos a ello vamos a ello milu bueno vamos a ver ahora aquí a ver que nos encontramos en este pozo vale vamos a ver como podéis ver el imán siempre intentar que el imán sea un poquito hombre nosotros el que teníamos a mano en el coche pero vamos a intentar con esto a ver que nos podemos encontrar aquí dentro de estos pozos porque estos pozos tienen mucho bueno muchos muchos no tendrán yo que sé siglos 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 tendrán estos pozos vamos a empezar a mirarlo por aquí a ver si a ver si lanzando tenemos suerte y cogemos algo la verdad que porque sea el imán chico tiene mucha potencia sabe entonces vamos a ver cuánta profundidad tiene ya yo creo que ya hemos tocado suerte ahora lo vamos a ir vamos a ir sacándolo creo que ya están ya está en el suelo vamos a ir vamos a ir tirando a ver si sacamos algo a ver si trae algún resto de de que se haya pegado algún hierro todavía no vamos a tirar un poquito más fácil para el medio como podéis ver tiene un tiene un mallazo de seguridad porque claro para los niños y todo para que no para que no eso para que no para que no se caiga nadie aquí parece que ahora toca el suelo ahora toca el suelo vamos a intentar a ver si ahí arrastrando pues saca algo siempre algo algo vendrás siempre vamos a intentar porque estos pocos son muy antiguos entonces vamos a intentar con el imán a ver si a ver si cogemos algo a ver si somos capaces de localizar cualquier cosa que tuviera sabe pasa que tiene un protector entonces por ese protector pues ya toca fondo si ya toca fondo y a ver si es mejor está limpio el pozo pero bueno claro puede ser que lo mejor bueno puede ser que esté limpio pero por intentarlo puede ser que también el pozo este lo hayan limpiado es normal que lo limpien claro pero nosotros vamos a intentar a ver si somos capaces de sacar algo de estos pozos de momento parece que no estamos teniendo mucho muchos resultados no sé si será porque a lo mejor a lo mejor no tiene nada no tiene nada pero y si tiene y si tiene ahí está la pregunta y si y si tiene como vamos a seguir tirando para algunos de esos de base que éste tiene un protector y no nos deja avanzar no parece que parece que está vacío parece que no tiene nada parece que está muy limpio bueno bueno vamos a seguir tirando un poquito al medio a ver si tiene algo a ver si en caso y éramos con algo para que vean que es verdad que aquí no tenemos nada que diga coño pues estamos metiéndole nosotros cosas no es lo que hay adentro lo que hay que sacar exactamente lo que hay gas y hay lata si hay cualquier cosa pues lo vamos nosotros sacando sabes vamos a ver la verdad que no se tiene unos cinco metros de profundidad más o menos puede tener unos cinco metros bastante limpio se ve muy limpio no mi luz no se se parece que no hace mucho a lo mejor puede ser que lo hayan limpiado puede ser porque esto como antiguamente se veía de aquí de estos pozos y también este agua para los animales y para todos exactamente esta agua estas aguas eran de bebé y venía aquí aquí venía la gente antiguamente cuando había agua y venían y cogían el agua de aquí para beber de los pozos claro pero claro quién te dice a ti que no hay que han tirado algo aquí y encontremos algo esto es una suerte que vamos a tener si cogemos algo de momento parece que estamos limpios mejor mejor buena señal es que está el pozo limpio porque si era un agua de bebé normal que esté limpio vamos a probar suerte como vemos que aquí no tenemos muchos resultados vamos a intentar y a otro pozo más antiguo que hay en el sitio donde nos encontramos y a ver si ahí damos con algo ya os contaremos aquí de momento aquí de momento vamos comprobando que no hay nada como mira a mí lo intenta por última vez no voy a intentarlo a ver si acaso sale algo y si cogemos algo pues ya está bueno hemos cogido la lata esa que está flotando de esta manera esta lata no pega se ve que es hacer necesidad de o algo no si si pega lo que pasa que es aluminio y el aluminio pega vamos a intentar ver si somos capaz de sacarla porque hombre ya queda una pena es que pegamos un poquito porque está está el material que tiene es aluminio sabe mira 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 hay una rana y hay una rana donde hay una rana ahí enfrente de tuya mira coge la rana coge la rana bueno este estamos viendo estamos viendo ya ya hemos tirado unas pocas de veces y estamos viendo que no sacamos nada entonces es buena señal de que el pozo está limpio vale a pesar de ser un pozo muy antiguo pero está limpio lo tiene lo tienen muy cuidadito lo tienen muy limpio vale así que vamos a intentarlo vamos a intentar ir a otro pozo que yo conozco que sé dónde hay otro pozo antiguo mantigo y vamos a ver si encontramos nada chico vamos a hacer en otro pozo chico vamos a hacer un pequeño corte y nos vemos en el próximo pozo adiós bueno nos encontramos aquí en el segundo pozo que hemos dicho antes y ahora vamos a experimentar en este pozo a ver si por casualidad hubiera algo en aquel lo hemos intentado y estaba bastante limpio no hemos encontrado nada así que vamos a empezar a hacer nuestra prueba aquí en este lado que este pozo este pozo para este parece más hondo porque la verdad y mucho tiene mucho broca si señores la gente son la gente son muy guarra hay un condón ahí tirado si como vemos tenemos un condón y un condón ahí tirado en la gente son muy guarra y en los pozos los pozos en los pozos como es normal se suele tirar de todo y aquí traemos algo no sé qué será esto esto es una salza la voy a volver a tirar otra vez aquí para este otro lado para ver si somos el capaz de encontrar algo voy a ir dando de vuelta claro porque es que esto no es llegar a empezar el salto esto como comprenderéis no llegáis y tiráis el imán y empezamos una cosa vamos a ver si encontramos algo tirando parece que hay como salsa o algo porque se queda enganchado se queda como enganchado el imán entonces pues bueno vamos a seguir intentándolo ahí parece que no sé se queda como enganchado pero es como si hubiera salsa algo 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 ahí o algo viene aquí arriba hostia que es eso que trae un palo no es como un palo es como algo un palo un palo no es una es una zarza es una zarza de ver claro que está lleno de todo pero eso no tiene más no como que se ha pegado no eso es una zarza que se queda ahí enganchado voy a lanzarlo otra vez a ver si somos el capaz de recuperar algo porque a este pozo le salen las zarzas no ven es normal a ver pues entonces vamos a tener ¿cuántos años tendrá el pozo este? este tiene madre mía fíjate este se hizo a mano porque tiene todas las paredes de ladrillo visto y está llenito de zarzas ahí llenito es una suerte que enganchemos algo aquí porque mira le cuesta hasta bajar el imán para abajo y eso es señal de que ve mira aquí viene otra zarza mira mira lo ve mira 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 se queda como enganchado con las zarzas que tiene esto tiene muchas zarzas aquí lo vamos a lanzar otra vez aquí a ver si acaso sacamos algo pero estoy viendo que no porque es que tiene muchas zarzas este pozo tiene muchos años pero están bastante dentro de lo que cabe parece que están bastante limpios lo veis nada más que hacemos enganchar zarzas con la cuerda lo veis ya que estamos aquí la vamos a sacar para que no se vuelva a enganchar el imán aquí otra vez la zarza es que esto la zarza y la cuerda no vamos a ver vamos a ver que va a sacar por aquí porque es que tiene mucha pozo y es que encima esto pincha porque es que es como un rosal no pincha esto pincha eh joder vamos a lanzarlo otra vez una vez más a ver si por aquí tiramos algo y sacamos algo a ver que no saquemos siempre zarzas y ahora vamos a ver que hay por aquí es que tiene mucha profundidad eh yo creo que se frenaba tiene todavía como más profundidad eh tiene profundidad lo que pasa es que tendrá mucho lodo o algo tiene mucha zarza y se frena el imán en la zarza porque llevará muchos años este pozo tiene muchos años vamos a lanzarlo una vez más y a ver si tenemos suerte si no tenemos suerte daremos por concluida esta misión porque vemos que no enganchamos nada o si conocemos otro pozo por ahí o lo encontramos tendríamos una tercera oportunidad si esa tercera oportunidad ya no funcionaría ya la dejamos misión imposible ya no ya como que no podría ser es que no tiene mucha se va para abajo pero no hay nada se ve que no hay nada no hay nada enganchado porque si no cogeríamos algo ya ya se que por aquí a ver si a ver si se enganchamos algo no se engancha nada por señal de que está bastante limpio estos pozos no tienen no tienen mucha pues bueno chicos y chicas como vemos en este pozo no encontramos nada para eso vamos a intentar buscar un tercer pozo a ver si damos con él si no mandaremos con esta misión concluida vamos allá a otros y a ver si acaso tenemos suerte vamos allá a otros vamos allá milu bueno vamos ahora a intentarlo en un tercer pozo a ver si tuviéramos suerte sacamos algo porque es que claro hemos llevado ya tres pozos y no hemos sacado nada vamos a ver si somos capazes en este pozo en este pozo este pozo le dicen el pozo de las carpas porque es que aquí por lo visto hay unas carpas de 6 7 kilos yo no sé si será verdad algún día nos tendremos que traer unas cañas de pesca y tirarlas aquí a ver si acaso cogemos alguna carpa que dicen que son de 6 o 7 kilos así que bueno vamos a intentar vamos a intentar a ver si acaso en este en este sacamos algo porque claro en este tercer pozo este 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 a pesar de que a pesar de que saquemos o no saquemos mirarle la estructura tan bonita que tiene de ladrillo visto tiene una bóveda preciosa porque es que este este pozo tendrá yo que sé la de años que puede tener este pozo mueve un poco la cuerda si sacamos algo no es que ahora ya lo tiro dos o tres veces para ir a ver si acaso sale algo para ir porque porque es que si no madre mía esto esto estos pozos tienen años y años pero muchos muchos años y fíjate la bóveda ostia esto que es a ver pero tendrá algo en el chavo mira ostia mira que es eso por lo menos que hemos cogido algo una es media herradura media herradura de un caballo pero daros cuenta por por aquí daros cuenta la de años que no tendrá esa herradura que fíjate madre mía daros cuenta que es media herradura y esto tendrá esto será de cuando la guerra o vete tú a saber que está ya vamos esto está ya la de años que no tendrá voy a volver otra vez a tirarlo a ver si sacamos sacamos otra cosa porque si hemos sacado eso puede ser que saquemos puede ser que saquemos otra cosa pero date cuenta la media herradura esa los años que no tendrá y tiene profundidad ya a ver cuando toque fondo ya ahora toca fondo ya toca fondo ahora voy a ver si sale algo más si no sale algo más ya ya no pero si ha salido eso puede ser que salga alguna otra cosa más de la primera tirada no vamos a sacar mira huele 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 a agua de carpa huele a agua de carpa exactamente y será verdad será verdad que aquí hay carpa de 6 o 7 kilos fío porque el agua es que huele mal huele como a carpa sabe como a peces pues chicos si este vídeo es muy apoyado y tiene más de 1000 likes vendremos a este pozo con una caña de pesca a ver si es verdad que sacamos esas carpas bueno aquí no hay nada lo vamos a dar por finalizado ya porque ya hemos tirado unas cuantas de veces lo único que nos ha salido ha sido esta media herradura que es demasiado demasiado que fíjate es muy bonita no la vamos a tirar otra vez al pozo porque esta nada la vamos a tirar porque dice que trae una acción vale así que creo que con esto vamos a dar por finalizado esta aventura de hoy pues bueno damos por finalizado este vídeo espero que os haya gustado suscribiros dale like y nos vemos en el próximo vídeo suscribiros adiós chau 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 Gracias por ver el video.